Hola, buenas tardes, pero bueno, también, como decimos siempre, buenas noches, buenos días. Ayer, el domingo, me preguntaba una chica a qué hora era el evento de facilitación, hoy, lunes, y le dije que a las 6, me preguntaba concretamente a las 3 de la tarde qué hora era en este momento, para saber un poco la diferencia del cambio horario. Me estaba escribiendo desde Panamá, es una gozada esto de tener este tipo de formaciones y que lleguen hasta sitios tan recónditos desde aquí, como puede ser Panamá. Bueno, pues eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando nos estés escuchando, ya sea que lo estés haciendo en directo desde Panamá, por ejemplo, o que lo estés haciendo en diferido, como nos preguntaba otra alumna, a ver si iba a poder ser, si iba a poder ver en diferido. Pues sí, obviamente, es más, seguramente se vea más veces en diferido que lo que las personas que estemos aquí en directo ahora viendo el evento en concreto. Hoy es 23 de octubre de 2017 y son las 6 de la tarde. Bueno, hemos tenido que adelantar el horario habitual, que suele ser a las 8, por lo menos los que yo vengo realizando hasta ahora, porque hay otro evento de facilitación a las 8 también y se inicia este lunes, día 23 de octubre, otro MOOC sobre gestión y organización de centros educativos, o sea que, bueno, podéis echarle un vistacillo a la página. Bueno, os estoy contando todo esto sin deciros quién soy. Yo soy Gorka Fernández Mínguez de gorkafernández.net, soy psicólogo educativo y te hablo desde la localidad sevillana de La Algaba, a la que según parece, aunque todavía tenemos calorcillo, pero sí que parece que ya el otoño ha decidido quedarse, aunque algún otro va diciendo por ahí que estamos todavía en el ver otoño, ¿no? Por lo menos en lo que respecta al sur peninsular. Esto, como bien sabes, es un evento de Directo Intef, es un Directo Intef y en este caso es sobre herramientas digitales. Antes de empezar, os voy a contar un cuento. Mañana es el Día Internacional de las Bibliotecas y hoy quiero empezar este evento de facilitación contándoos un cuento. Un cuento sobre herramientas, que dice así. En un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día, las herramientas decidieron reunirse en la Asamblea para dirimir sus diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente, tomó la palabra. Queridos compañeros, queridas compañeras, estamos constituidos en Asamblea. ¿Cuál es el problema que nos trae? Pues que tienes que dimitir, exclamaron muchas voces al horísono. ¿Cuál es la razón? Preguntó el martillo. Haces demasiado ruido, se oyó al fondo de la sala. Además, agregó otra herramienta, te pasas todo el día golpeándolo todo. El martillo se sintió triste y frustrado. Está bien, me iré, si es lo que queréis. ¿Quién se propone para la presidencia? Yo, se autoproclamó el tornillo. De eso nada, gritaron varias herramientas. Solo sirves si das muchas vueltas y eso nos retrasa mucho. ¿Seré yo? exclamó la lija. Jamás, protestó la mayoría. Eres muy áspera y tienes además fricciones con los demás. Yo seré vuestro presidente, anunció el metro. De ninguna manera, te pasas todo el día midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas que valen, dijo una pequeña herramienta. En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convirtiéndose en un precioso mueble listo para entrar, para entregar al cliente. El carpintero se levantó, observó el mueble y sonrió a la vez al ver lo bien que había quedado todo. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la carpintería. De inmediato la asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra. Queridos compañeros, queridas compañeras, es evidente que todos y todas tenemos defectos, pero acabamos de ver que nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como este que tenemos frente a nosotros. Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate continuó. Son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. El martillo es fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule la superficie. El metro, preciso y exacto, nos permite no equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar con todas y cada una de vosotras. Después de aquellas palabras, todas las herramientas se dieron cuenta de que solo el trabajo en equipo les hacía realmente útiles y debían de fijarse en las virtudes de cada uno y de cada una para conseguir el éxito. Bueno, un cuento con moraleja, que no hay que explicar, porque los cuentos se explican así solos. Llevad a vuestros hijos y a vuestras hijas o a celebrar con vuestro alumnado mañana el día de las bibliotecas. ¿Por qué no? ¿Por qué he empezado con este cuento? Bueno, pues he empezado con este cuento porque en el NUC hemos presentado muchas y diversas herramientas digitales. Podemos tener muchas, podemos conocer muchísimas. Pero solo poniéndolas en relación unas con otras podemos tener un rendimiento efectivo, un aprendizaje eficaz. ¿Cuál es tu herramienta favorita? ¿Con cuál otras las relacionas? Estas preguntas que te estoy lanzando, nos gustaría que las contestases en Twitter. Con el hashtag herramientadig. Este, como hemos dicho, es un webinar, un webinar de un NUC. Algo que ya he comentado o que has oído. ¿Qué es esto de un NUC? Este NUC es una nanoexperiencia, es una nanoexperiencia de aprendizaje. Concretamente es del INTEF, del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Teniendo en cuenta que el INTEF es una unidad de educación, cultura y deporte del gobierno de España responsable de la integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias. Este NUC, como hemos dicho, va sobre herramientas, sobre herramientas digitales y se llama concretamente, exprime tus herramientas digitales favoritas. Como todas las acciones formativas que se realizan en el INTEF, este NUC también tiene asociada una competencia, una competencia que se trabaja en este NUC. Concretamente, en este NUC trabajamos la 5.2, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Vamos entrando en materia. Exprime tus herramientas digitales favoritas. El título del NUC que nos ocupa es, como hemos dicho, una nanoexperiencia de aprendizaje con la que podrás ponerte al día sobre las diversas opciones que tenemos en la red para aprender. ¿Y cómo organizamos este webinar? Bueno, pues este webinar, como hemos dicho, lo organizamos con la intención de que sea participativo. Te pedimos que participes en Twitter con la etiqueta del NUC, que como ya sabes es hashtag herramienta dig, o en el chat de aquí abajo, si estás, has accedido al chat, has accedido al webinar a través de la página web de Aprende INTEF. Concretamente, es un post que se titula cómo utilizar diversas herramientas digitales, que es el título de este evento de facilitación. Bueno, pues puedes participar en el Twitter o en el chat de aquí abajo y podéis participar desde ya, haciendo referencia a esa pregunta que os hacía, cuál es vuestra herramienta favorita y con cuál otra la relacionas. Y como digo, iré lanzando preguntas para poder facilitar el debate. Antes de nada, siempre nos gusta recordar la existencia de un cuestionario inicial. Muchos y muchas realizáis varios cursos, varios NUCs, varios MOOCs, y es cierto que a cada MOOC y NUC que realizáis, os pedimos que realicéis el cuestionario inicial. Pero es que estos cuestionarios nos permiten conocer vuestra perspectiva como participante en el NUC en concreto. Tenemos uno inicial y tenemos uno final. Rellenadlos, por favor, porque, como nos decimos, nos sirven para crecer. Es este cuestionario que tenéis en pantalla. Esta videoconferencia, que será de en torno a unos 35 o 40 minutos, será estructurada en base a cuatro puntos. Uno en el que haremos hincapié en las cuestiones fundamentales de lo que son las herramientas digitales. Algunas de las cuestiones fundamentales que aparecen en la plataforma. Hablaremos sobre el producto final. Veremos algunas dudas que se han dado en las redes. Y veremos cómo entregar la tarea, cómo obtener una insignia digital. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Cuestiones fundamentales de las herramientas digitales. ¿Cuál creéis que es la herramienta más utilizada en 2017? Si habéis estado atentos al material que presentamos y a los enlaces que hemos propuesto a lo largo de esta semana, veréis que damos bastante importancia a una lista que una profesora británica, concretamente Jane Hart, del Centre for Learning and Performance Technologies, hace todos los años, desde hace 11 años, viene haciendo una encuesta a educadores, educadoras, profesores, profesoras, y les responden sobre cuáles son las herramientas que conocen y las herramientas que utilizan. ¿Vale? Y en función de esa puntuación va cogiendo ese ranking que todos los años lanza. Y ya tenemos el del 2017. Cuando estuvimos preparando este NUC teníamos la lista del 2016. Pero ya tenemos, en octubre, obviamente, ya tenemos la lista del 2017. Y concretamente, ¿sabes cuál ha sido la herramienta que más ha utilizado en educación? YouTube. YouTube. YouTube ha sido este año y el año pasado, 2016, los dos años en los que ha desbancado a Twitter, que durante siete años había sido la herramienta que profesionales de la educación utilizaban para aprender. La primera herramienta de esas dos ciencias. Os invito a que le echéis un vistazo a ese listado porque ahí aparecen herramientas, por ejemplo, algunas herramientas que se han venido, que habéis venido desarrollando en alguno de los productos finales. Y alguno incluso hacía referencia a que echaba de menos alguna herramienta en concreto. No recuerdo cuál fue. Uno de los, un alumno del curso nos apuntó que echaba de menos tal herramienta dentro de esas 200 primeras. Bueno, echarle un vistacillo a ver qué os parece a esas 200 herramientas más utilizadas. Cuando hablamos de herramientas, lo que utilizamos o lo que estamos haciendo referencia es aquellas herramientas que componen nuestro entorno personal de aprendizaje. El Personal Learning Environment, que se ha venido a llamar PLE, que es el acrónimo PLE, y que, bueno, pues que profesores como Jordi Adel o Linda Castañeda lo definen muy bien, como ese conjunto, ese enfoque pedagógico y conjunto de herramientas. Bueno, pues estas herramientas son las que conforman nuestro PLE. David Álvarez también tenemos, hemos hecho referencia en el NUC a esa ficha que nos permite analizar el PLE de cada uno, viendo cuáles son las herramientas en seis aspectos concretos o seis variables concretas. ¿Qué variables son las que contempla David Álvarez como integrantes o partes del PLE? Bueno, pues son, por una parte, búsqueda y filtrado, que sería el consumo de contenidos, la organización, curación de contenidos, la generación, producción de contenidos, compartir, puesta en común en la red, y comunicación para comunicarse y participar en diversas comunidades. Nosotros hemos cogido esta clasificación de David Álvarez porque nos parecía interesante y hemos propuesto diversas herramientas en cada una de ellas, ¿no? En cada una de ellas varía de estas categorías. La de búsqueda y filtrado, organización, generación, compartir y comunicación. Pues bien, lo organizamos así y hemos empezado con búsqueda y filtrado. Luego, si buscamos algo en internet, obviamente iremos siempre a Google o a otro motor de búsqueda, el motor de búsqueda de Google, Google Search, o también otras, existen obviamente otras formas de buscar y otros buscadores o marcadores sociales. La clave del arte de buscar consiste en aprender a detallar la búsqueda con precisión. Tenemos incluso en el Intef un NUC que habla sobre eso, sobre la búsqueda, sobre cómo buscar, ¿no? Cómo utilizar el Google Search y los buscadores para hacer una búsqueda eficaz. Tenemos, podemos utilizar operadores de búsqueda y podemos, una de las opciones también importantes que podemos tener es utilizar el servicio de alertas, que consiste en recibir notificaciones vía correo electrónico. La alerta salta en el momento en que Google clasifica una nueva noticia. Pues, bueno, para empezar podríamos incluir una palabra clave y una dirección de correo electrónico. El servicio admite hasta máximo de 50 palabras claves por correo electrónico. ¿Y cuáles son, cuál es la herramienta que hemos utilizado? Bueno, pues, hemos utilizado, hemos presentado, hemos presentado una herramienta que se llama Diigo. Diigo, con dos i's, es un marcador social que tiene su eclosión, por así decir, cuando Delicius, el anterior marcador social, es adquirido por una empresa, Yahoo, creo, y da la sensación de que van a terminar, íbamos a perder los usuarios de Delicius aquellas marcaciones sociales que habíamos ido teniendo y hacemos una migración o se sugiere la migración a Digo, ¿no? Bueno, ese Digo ya existía. Obviamente había gente que utilizaba Digo sin, sin, antes a la par que Delicius. Y, bueno, tenemos, hemos dejado un tutorial, que es el tutorial del santanderino Raúl Diego, un tutorial para usar Digo y, bueno, la ventaja de Digo respecto a Delicius, por ejemplo, es que hay grupos o hay grupos en los que poder compartir diferentes enlaces y diferentes marcadores, ¿no? Ahí tienes blog de notas, post-its, archivos de imágenes y documentos y se pueden seleccionar textos destacados. Es bastante completito y bastante necesario. Por tanto, si vamos a buscar, podemos buscar en Google o incluso podríamos ir a Digo y buscar en Digo. ¿Qué queríamos, qué conseguiríamos yendo a buscar algo en Digo? Buscar algo que ya ha sido marcado por otras personas como algo significativo. Por tanto, ya tendríamos esa criba de alguna forma realizada por parte de otros usuarios. Respecto a la organización, bueno, pues a la organización nos referimos a la curación de contenidos. Hemos tenido hace poco un NUC sobre curación de contenidos y ese consiste, bueno, en actualizar continuamente. Realmente, sin la curación de contenidos, las redes sociales serían difíciles de manejar hoy en día por aquello de la infoxicación. La curación de contenidos vendría a ser el arte de manejar y presentar la información. Y en esta situación nos preguntamos cómo podemos seleccionar la información relevante, útil o de interés para nuestra tarea docente. Hemos seleccionado como herramienta Scope Pit y la hemos analizado, hemos puesto las ventajas y hemos puesto un manual de referencia en la plataforma. Que es lo que os pedíamos también en el proyecto final, en el producto final. El hecho de que escogieseis una herramienta y que desgranaseis sus ventajas, inconvenientes y demás. Respecto a la variable, el componente de generación. Generar contenido. Generar contenido supone transmitir información. Nosotros producimos dicha información y la ponemos a disposición de los demás. Esto permite que el conocimiento, nuestro conocimiento, fluya. Que no nos lo queremos solo nosotros, sino que lo compartimos. Hace poco, pues, se reducía bastante la posibilidad de edición o producción de ideas. Y, bueno, pues, el libro era el ejemplo más claro. En la web punto uno, las páginas eran más estáticas y no había, por ejemplo, la posibilidad que hoy en día dan los blogs de cara a poder generar ese contenido. Enrique Dams, al que siempre es interesante leer, plantea que lo importante, si pretendemos crear contenido, es tener fuentes de las que tirar. Noticias de industria, novedades, reflexiones o directamente nuestro día a día, las conversaciones con los otros, algo que nos inspiren, ¿no? No es sencillo, dice, porque parte de un comportamiento atrofiado por varias generaciones de unidireccionalidad y de los contenidos los crean los medios y las personas solo consumen. Es decir, no es fácil romper la barrera de la generación de contenidos. Incluso el creerse una persona competente para compartir contenidos. ¿Por qué no vas a poder comentar cuáles son tus sensaciones cuando has salido hoy del aula? Bueno, obviamente los blogs son unos elementos de generación de contenidos interesantes. Son, son, hemos elegido Blogger porque creo que puede ser más fácil, más asequible, ¿no? Tumblr también, Tumblr también es muy, muy intuitivo y podría ser, pero bueno, de siempre, ¿no? El Blogger ha sido un poco incluso lo que más utilizáis muchos y muchas de vosotras para realizar las diferentes, los diferentes productos finales. Y bueno, siempre, pues con una plantilla curiosa y demás, siempre se puede, se puede tener un espacio de generación de contenido muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos pasando, vamos pasando al siguiente espacio que sería el espacio dedicado, vamos, vamos a ver por dónde vamos, perdonadme, a ver que me cargue el guión. Vale, estábamos en compartir, que de hecho, Fran, Francisco ya estaba comentando, Slicer como un elemento importante para compartir la información. Pues bueno, pues bueno, la información, la acción de compartir la podemos realizar sin diferentes, sin restricciones, ¿no? Hacerlo en grupos o más o menos limitados. La herramienta que hemos elegido ha sido Slicer, una herramienta que desde hace unos años forma parte de LinkedIn y que, bueno, puede ser interesante de cara a poder compartir información, ¿no? Diferentes presentaciones que podemos hacer, ponerlas al servicio de los demás. Y hablando del servicio, de poner al servicio de los demás diferentes cuestiones, estaría dentro de lo que sería la comunicación, la variable o la categoría última de estas herramientas que comentaba David Álvarez, o que categorizaba a David Álvarez, y bueno, la comunicación, pues para una comunicación de forma eficaz, obviamente son necesarias una serie de herramientas eficaces. Esta acción es necesaria en cualquier comunidad, teniendo en cuenta que la comunidad, la comunicación, es uno de los elementos más importantes en cualquier proceso de formación. Hoy en día contamos con herramientas como el correo electrónico, foros, Twitter, Facebook, Skype, Skype, perdón, o blogs que comentábamos en otra ocasión, ¿no? En la ocasión de generación de contenidos. Bueno, pues también tenemos Twitter, Twitter que ahora los últimos meses nos hemos dado cuenta de que va a pasar o parece que tienen intención de que pase a 280 caracteres. Ya hay diferentes usuarios que pueden tuitear con 280 caracteres, han ampliado ese 140 y lo analizamos en el NUC, en la plataforma del NUC. Información sobre cuestiones puntuales de, cuestiones relativas a herramientas digitales y vamos con el producto final. ¿Qué es esto del producto final? El producto final que nosotros planteábamos era un producto final en el que, por ejemplo, haciendo referencia a las diferentes herramientas que, por ejemplo, Jen Hart listaba en esas 200, pues bueno, que eligieseis una de ellas y que la analizaseis. ¿Vale? Cualquiera de las herramientas que entrarían dentro de las 5 categorías de búsqueda y filtrado, organización, generación, compartir y comunicación. Entonces, lo que pedíamos era que analizaseis y tuvieseis en cuenta 5 cuestiones. Una descripción que describieseis en qué consistía o en qué consiste la herramienta, la utilidad de la misma, las ventajas y los inconvenientes de esta y una conclusión a modo de opinión al respecto de la herramienta. Os pedíamos que lo alojaseis en algún servicio o en línea gratuito en la que se pudiese visualizar el material. Citábamos Isu, Slicer, Google Docs, pero bueno, hemos visto y estamos viendo que hay gente que está utilizando Geniali, gente que está utilizando YouTube. Luego hablaremos de alguna incidencia que ha habido con respecto a la URL de YouTube. Pero bueno, gente que ha utilizado ThingLink y vamos, Gloster también, ha habido gente que ha utilizado Gloster. O sea que la variedad y la creatividad es interesante. Incluso esto demuestra que conocéis diversas y varias herramientas que permiten generar contenido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, es cuestión de que adjuntéis la URL resultante. Siempre nos cansamos, no nos cansamos de decir que tiene que ser pública, que la URL tiene que ser pública. Porque hay veces que lo ponemos en privado y cuando ponemos la URL, al estar en privado, la persona que nos tiene que evaluar no nos puede evaluar. Y entonces ahí empiezan los problemas. No empieza, no se acaba el mundo, obviamente, pero empiezan los problemas de que no ha sido evaluado con la nota correcta cuando tú realmente has hecho el reto y demás. Entonces, bueno, lo que llevamos desde el pasado martes, lo que llevamos desde el pasado martes, día 17 de octubre. Ha habido cosas muy interesantes, productos finales muy interesantes. Y a mí me gustaría hacer referencia a unos cuantos que creo que tenéis que echarle un vistazo porque creo que están muy bien elaborados y diseñados. Cristian D'Angelo, herramienta Office Swy. Juan Espósito, herramienta Geniali. Alberto Arranf, herramienta Google Keep. Flavia Aibar, herramienta Vicia. Francisco Javier Alonso Rodríguez, herramienta Google Translate. Paola Iasi, herramienta Telegram. Coromoto López, herramienta Kahoot. Y Eva María Rojo, herramienta Blogger. Fijaos, 7 personas, 7 herramientas diferentes. Y sigue habiendo más herramientas. Está habiendo una riqueza en la aportación de los productos finales muy, muy interesante. Así que nada, que sabéis que os queda hasta el jueves para poder entregar el producto final, que ahora veremos cómo se hace y que ahora os lo explicaremos. Respecto a dudas y redes, mira, siempre nos gusta hablar sobre una duda que surgió en un NUCCA anterior. Comentaba, solo una pequeña reflexión sobre la forma en que evaluamos los trabajos de los compañeros. No se trata solo de aprobar o no aprobar, no es eso. Hay que leer lo que hacen los demás y tratar de responder según la rúbrica que nos plantean. Obviamente, tus feedbacks son los que ayudarán a tus compañeros a obtener sus correspondientes insignias. Pero siempre, obviamente, desde una perspectiva o una evaluación coherente, una evaluación de interés. En los espacios de ayuda, que sabéis que tenemos un espacio de ayuda en la plataforma en la que podéis hacer referencia a aspectos que os preocupen o cosas que consideréis que no sabéis resolver o que no conocéis, bueno, pues hemos tenido, por ejemplo, dos o tres consultas en las que hacían referencia a que habían copiado mal la URL del reto. Preguntaban, ¿se puede borrar y volver a editar la respuesta? Pues sí, se puede borrar y volver a editar la respuesta, siempre y cuando lo notifiquéis en el espacio de ayuda. Pero, claro, por eso decimos siempre que pongáis especial atención a la URL que presentáis. Porque si no, luego, pues eso, hay que borrar, hay que volver a iniciar, tenéis que volver a presentarle el reto. Entonces, pues bueno, en fin, con un poquito de atención en el momento de poner la URL, pues se solucionaría todo. Y, bueno, también otra persona, claro, muy voluntariosamente dice, buenos días, el propietario de la URL tal, ¿podría aceptarme los permisos para poder evaluarlo? Creo que corresponde a X persona. Claro, es muy difícil que esa persona vaya al espacio de ayuda, vea y le dé el permiso a esa otra persona. ¿Por qué? Porque no estaba la URL en público, estaba en privado o con permisos de lectura. Entonces, pues bueno, lo mismo, insisto, URL pública. Y por último, hola, yo he realizado un vídeo como reto final y lo he alojado en YouTube, pero no me acepta la URL. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, esto es un problema que se dio hace dos nukes y lo solventamos en el nuk anterior. Es decir, la URL de YouTube precisa un cuadro de diálogo específico, es decir, no el general. Necesita uno concreto. Por eso en el anterior nuk dábamos dos opciones. Uno, si el vídeo que habían realizado eran Vimeo o en iVoox, el audio o el SoundCloud, tenían una. Y otra para el específico de YouTube. Pero en este no hemos habilitado la pestaña de YouTube porque pensábamos que no ibais a optar por YouTube de cara a realizar el producto final. Pero bueno, ¿cómo se puede resolver esto? Si alguien quiere hacer el reto final en YouTube, pues bien, tuitea el enlace de YouTube en Twitter y copia el enlace de ese tuit en el resultado, en el producto final en la plataforma. Así solventaríamos el asunto. Twitter, pues está habiendo una actividad interesante en Twitter con el hashtag HerramientaDIG. Si sigamos así, de aquí hasta los jueves compartiendo, mucha gente que está poniendo artículos, que está poniendo otras herramientas y demás, pues bueno, pues es interesante que ese espacio lo tengamos ahí. Al igual que el Facebook, obviamente. Es muy interesante todas las interacciones que tenéis entre vosotros y vosotras. Las aportaciones están siendo muy enriquecedoras y, bueno, en fin, no voy a destacar ninguna. Y os invito a que deis un paseo por las mismas en el grupo del Facebook. Por último, y para ir terminando, ¿cómo entregar la tarea? Bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir la pantalla. Vale, voy a compartir la pantalla y vamos a ver cómo entrar. Bien, bueno, voy a acceder, yo ya estoy logueado, voy a ir a los cursos disponibles. En este caso me aparecen varios cursos disponibles y este en el que estoy yo inscrito, ¿vale? Que es el de herramientas DIG. Me voy a ver el curso y en ver el curso me voy a actividades. En actividades tengo aquí en la parte izquierda una parte que se llama reto y aquí tengo el reto final. ¿Vale? En el reto final tengo que meter, tengo que incorporar la... Tengo que incorporar, perdón, me he saltado a la segunda página. Primero está la primera página del reto final, que sería la página que nos llevaría a el repositorio. Si os fijáis, aquí tenemos los retos finales. En esta página lo que estoy haciendo es incorporando ese reto al repositorio. ¿De acuerdo? No lo estoy dando para que me lo evalúe otra persona, lo estoy poniendo público en retos finales. En la siguiente pestaña es autoevaluación y evaluación entre padres. En este caso, lo que tenemos que hacer aquí es poner nuestra respuesta. Aquí no hay que autoevaluarse. Hay gente que lo que está haciendo últimamente en algunos MOOCs es autoevaluarse y poner la respuesta aquí. No, no, no. Aquí lo que va es la URL. Aquí lo que tenemos que hacer es copiar la URL de nuestro producto final y ponerla y explicar. Explicar si queremos. Aquí te presento mi producto final que es sobre la herramienta tal y cual. ¿De acuerdo? Bueno, envía la respuesta. Estás a punto de enviar tu respuesta. ¿Quieres enviar tu respuesta? Ten en cuenta que después de enviar esta respuesta no podrás cambiarla o enviar una nueva. Pues miramos. Vemos si está en la URL. Si no está en la URL, pues tendríamos que darle a cancelar. ¿Vale? Tenemos que poner la URL. Le damos a aceptar. ¿Vale? Y nos autoevaluamos. En este caso yo, aquí, me voy a autoevaluar con la nota más baja. ¿Vale? Porque, obviamente, la dirección que he puesto no corresponde a un producto final real. Esto corresponde a una URL que tenía yo ahí. Concretamente al guión que estoy utilizando para resolver, para comentar esta facilitación. Y envío la evaluación. Y en ese momento ya tengo completada la respuesta y completada la evaluación de la respuesta. ¿Qué me queda? Me queda evaluar a un compañero o a una compañera. Si os fijáis, a mí automáticamente me pone en progreso 0 de 1. ¿Por qué? Porque tengo que realizar una evaluación. Y tengo que realizar esta evaluación. Vamos a ver esta evaluación. Vamos a ver este producto cómo está. Pues cojo la URL, me la llevo a una página diferente. Voy aquí, en este caso es Geniali. Y en Geniali, pues voy y analizo. A ver, ¿cuál es? Mira, pues Simbaloo. Simbaloo es la que ha analizado. Y veo, tiene aquí Simbaloo. ¿Qué Simbaloo? La utilidad, las ventajas, las conclusiones y los inconvenientes de Simbaloo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues yo cojo y voy evaluando. Ahora, obviamente, como hemos dicho que la evaluación tiene que ser una evaluación concienzuda y una evaluación interesante y una con cierta calidad, pues yo iré viendo cada uno de los ítems de la rúbrica y viendo si hace referencia a si ha cumplido en qué grado esto, por ejemplo, respecto a la descripción de la herramienta digital. Después a la utilidad y el conocimiento y a las ventajas y a las desventajas y a la creatividad. Bueno, entonces lo voy completando. Y una vez que lo tenga completado, ya habré resuelto esta parte, este progreso sería uno de uno. Siempre decimos que podéis seguir evaluando a más gente, ¿vale? No os quedéis con uno, intentad evaluar a más gente, será más interesante de cara a poder seguir evaluando y seguir teniendo información de otros compañeros y viendo otros compañeros. Y bueno, lo que os comentaba, que antes del jueves 26 de octubre a las 6 tenéis que entregar el reto que, vuelvo a decirlo, que la URL sea pública y que intentes realizar la tarea pues entre hoy y mañana martes, pues porque si no será difícil que otra persona pueda evaluar tu trabajo. Ten en cuenta que para conseguir la insignia alguien te tiene que evaluar y si alguien te tiene que evaluar, si lo envías el jueves a la mañana, que ya hay gente que lo envía el jueves a la mañana y termina el jueves a las 6, pues ahí hay un marjero. Aún así hay gente que le da tiempo, pero obviamente pedimos, comentamos que sea entre hoy y mañana cuando se entregue. Decía Carl Saban, Eratóstanes no tenía más herramientas que palos, ojos, piedras y cabeza y un gran deseo de experimentar y con esas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. Utiliza tus herramientas de forma efectiva y ten buen final de este NUC y como siempre, nos vemos en las redes.